Arriba 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 Del mismo modo como el filtro socioeconómico me dejó fuera del verbo divino, el tiempo ha dejado afuera a muchos candidatos presidenciales. Pero han encontrado nuevos caminos. Nuestro querido Pipe ahora se volverá senador, Lagos se volverá un sueño y Mayor volverá a almorzar solo en el patio. Lamentablemente, Mayor no se dio cuenta que si te ves muy de izquierda, opacas a tus amigos de Vitacura. Pero no hay problema en eso. Del mismo modo, la COIC está remontando. No sabemos cómo. Bueno, en verdad no es extraño. Si se aprovecharon de una dictadura, ¿por qué no se van a aprovechar de un caso de violencia familiar? Pero está preparándose ella y prontamente subirá. Sacamos las cuentas que más o menos necesita como funar a 6 debutados más y pasa a segunda vuelta. Pero de momento tenemos entrevistado aquí a alguien, perdón. Tenemos a un invitado cuyas ideas no cambian cada 5 minutos porque son las mismas desde el medioevo. Alguien... Alguien que tiene más hijos que puntos en las encuestas. Con nosotros tenemos al candidato. ¡Tenemos a José Antonio Kast! Libre como el sol cuando amanece... Él quiere a tal cartelito decir aplauso. Aplauso. Pifia, después va a haber un señor Pifia. Golpe. ¡Funa! No, 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 tranquilo. Ya tuve mi dosis del mes. Ya tuve mucho. Ya. Tío. ¿Dónde está Antonio? Tío, mira, tío tú y yo no soy, compadre. Bueno, ¿le podemos decir Toño? Eh... Si tú quieres. Anthony. 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 Ya. Ya. Anthony. Ah, ya. Disculpa, disculpa, disculpa. Es que mi gente, me dejaste entusiasmado con esto de que marco menos, que tengo más hijos, que puntos en las encuestas. Voy a venir aquí cuando tenga 15 puntos. Ya. No cuando tenga 15 hijos, ya no alcanzo a tener 15. Se puede todavía a esta altura, ¿no? Siempre se puede. Siempre se puede. ¿Por qué no? Siempre con la fe en el amor, yo creo en el amor. Ah, yo también. Ah, ya. Bueno, ya. Ya, bueno. Esto es... Me van a retar por este capítulo. ¿Por qué? En mi casa, mi familia, somos pelientos en mi casa. Ya. Así que después de esto voy a tener que llegar con un cuadro de Víctor Jara y me voy a tener que aprender el cigarrito. Esto es complicado. Pero puede llegar con una bandera a mí y la quema. También. Y ahí te reivindica. El problema es este. Porque, sean honestos, tú ahora eres más o menos el candidato de la Inquisición. ¿Ya? ¿Por qué? Eh... Dicen que te saliste de la UDI porque no eres lo suficientemente facha. No. Es eso, ¿verdad? No, no, no. Yo tuve 20 años en la UDI y creo que era el partido que a mí me interpretaba. Pero empezamos a tener diferencias de cómo hacer las cosas. Yo creo, así como tú decías, mira, no ha cambiado de opinión desde el paleolítico, dijiste. Ajá. En medio evo, pero sí. En medio evo. Bueno, podemos tirarlo más para atrás. ¿Te consideras la opción a la derecha de Piñera? No. Yo me considero la opción del sentido común. De las cosas bien hechas. El sentido común para la mayoría de la gente en Chile. Cuando tú sales a la calle, tú andas en metro. Sí. A ver la tarjeta B. Vamos a competir con la tarjeta. Vamos a comparar tamaños con José Antonio. Pero como puedes ver, mi tarjeta vive desde las antiguas. Pero, en los tiempos de Zamorano. ¿Viste? Bueno, yo tengo una evo. ¡Gané! ¡Ja! Soy más pobre. ¡Ja! Espera, 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 espera. ¿Y no le queda carga? ¿Ah? Bueno, pero me la voy a guardar y... ¡Y no me queda carga! ¿Expropia? No, si la derecha no expropia. La derecha no expropia. Linda la cuestión. No, cuando tú sales y andas en metro. ¿Y quién le importa a la gente? Sí. ¿Cuáles son las cosas que en el día a día preocupan a una persona que va en el metro? Tomar el que le corresponde, o sea. ¿El dominico? Que no le corran mano, que no le roben, que no se sube el buen que rapea. Bueno, uno de los temas principales es que no le roben. ¿A cuánta gente le han robado el celular? ¡Déjate la mano, Chiquillo, por favor! ¡Ja, ja, ja! Yo también estoy incluido. ¡No! El tema de la seguridad ciudadana. Ese es un tema importante. El tema de la educación. Y no ahora todo lo que se habla de la educación gratuita para todo el mundo en la universidad. No. La educación preescolar, básica y media. Yo no importa. ¿Ah? No, si importa hay mucho. Pero hay muchos que importan más que tú porque ni siquiera han llegado a sacarse 700 puntos en la prueba. Porque la educación básica y media es una estafa. Muchos jóvenes que no están acá. ¿Y no tendrías gratuidad el tema de la expropiaría? No, no, no. Yo dije, la izquierda expropia, la derecha no. Yo reconozco los derechos adquiridos de las personas. Y si tú te ganaste la gratuidad, bien. Pero los nuevos que tengan gratuidad van a tener que tener promedio de notas, van a tener que tener asistencia, si corresponde. Van a tener que tener exigencia. Si tú vienes aquí a estudiar o no. Parece que hubo un problema. Bienvenido. Bienvenido al programa de YouTube más caro de Chile. Cuatro millones anuales para poder grabar aquí. Ya, pero bueno, avanzando un poco, entonces. Avanzando un poco. No tienes ni una beca. No, o sea, tengo hasta las 7 lucas del confort invertido en esta web. Ah, mira. Al menos tienes la tarjeta por ahí. Y no estamos hablando de mí. Ah, ya, bueno. Antony, por favor, Antony, me pongo colorado. Esto es interactivo. Había primero, sí. El auspicio, sí. Nosotros teníamos... ¿Cómo, cómo, cómo? Te dije. Sí, tú nunca había... Nunca, sí que va a ser la primera vez. Siempre hay una primera vez. Lógico. Y conmigo es tu primera vez. Te vas a retar Gonzalo Roja. Nooo. Te vas a retar, compadre. Salud. Salud. Perdón, mamá. ¡Pucha carilla! Ahora sí que no te dejan echar más a la casa. La dictadura, todo el tema. Siempre preguntan lo mismo. Y por eso no nos vamos a meter tanto ahí. Si yo te encontré la razón con un tuit. Cuando dijiste que Chile tiene solamente una bandera. En tu caso era la patria vieja, pero sí. Bueno, es más de la Reconquista o España. No, la misma bandera tuya. Ah, ya. La bandera chilena. La bandera chilena. Con la estrella azul, rojo, blanco. Ya tal vez como era. Banderita chilena. Banderita tricolor. No soy muy buen cantante, pero... Queremos hacer este recuerdo. Nos pusimos a revisar videos sobre ti en un debate. Y tú sacaste fotos de una marcha... Y ahí en Estados Unidos. Tú quieres que tus hijos vean cosas así. Diputado. Nosotros pensamos lo mismo. ¿Y qué pasaría si...? Mis hijos vieran chicos. Si tú trabajeras como tú. En una vida que estás dando una educación conservadora. O sea, ¿tú estarías de acuerdo cuando tus hijos vieran esto? Lógico. Que tus hijos vieran esto. Que tus hijos vieran esto. Que tus hijos vieran esto. Ella es amiga mía, por. Pati, cariño. La Pati mal donado, gran amiga mía, por. ¿Tú estás de acuerdo con que se eduquen con eso? Ah. Pero la Pati... ¿Cuál es el problema? No. Y la otra está en blanco. Sí. No, la otra. Muestra la otra. Muestra la otra, muestra la otra. Mátenme la otra foto. No, no, no. Censurado. Anthony. Mira, sigue en blanco. Todo en blanco. Anthony. No, ya, sí. No, pero ya. Y queremos hacer como una salvedad para que no hayan problemas. Porque igual... ¿Qué es lo que vas a traer ahí? Naftalina. Para que llegue a fin de año. No. Porque... ¿Se ve? Ya. Pero yo tengo que verlo. Sí, no es... Queremos como esforzarnos y no tratar... Cada vez que hagamos un chiste de dictadura como sería fácil, voy a poner una moneda. Ah. Pero tírate una de 500. Espérate. Y después yo me llevo ese fraco. ¿Este fraco es mío? Sí, es para las familias de... Para la campaña. Sí, obviamente. Para las familias de Punta Peuco. Son los primeros aportes para la campaña, ¿eh? Sí. Si quieren echar unos billetitos. Sí. Todas esas familias que están sufriendo. Lo que queremos resalzar... ¿Pero ahora es en serio o sigue la chacota? No, la chacota es todo el rato. Ah, ya, muy bien. Mientras seas candidato es chacota. Ya, bien. Ya. Que hoy día soy candidato oficial, tú. Sí, hoy día firmó. ¡Ay, firmó! Sí. ¿Primera entrevista? ¿Primera entrevista? Esta es la primera entrevista oficial. Partiste como la... ¿Se le voy a pegar al comentarito o esto es con censura? Eres muy calmado. O sea, hemos visto videos en los que te funan, que te gritan weas, te tiran huevos, te camilabayajean, te ponen pancartas al revés. Me llevo un huevo aquí. Sí. Sí, por eso me creció más el pelo. Un nuevo champú. Ah, 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 ah. Te funan, te gritan, te cuestionan este putero, la rincón, te traen, te traen por todas partes. Y tú calmado. Sí. Sereno. Sí. Nunca. Lo que... Yo voy a perder la calma. Exacto, lo que es tener nueve hijos. Ajá, la paz interior. Soy zen. O sea, con eso te imaginamos en un debate ahora... Ya, por favor niños cálmense! Beatriz, bájate de la mesa, por favor... Sebastián, devuelve eso! Sebastián, eso no es tuyo, devuélvelo es esto es este apoyo familiar, ahora hablemos de como la gente que vota por ti, porque existe la duda ¿pasará él a segunda vuelta? yo tengo la duda de si tus votantes pasarán a agosto alguno igual que los de la Beatriz Sánchez oye, se inscribió Navarro ¿se inscribió Navarro? o sea, cualquiera lo tuyo, no es como Logro, o sea, cualquiera puede llegar a la hablemos de como está pelado el chancho en Chile, por pelado no me refiero al comando de la GOIC, por chancho no me refiero a Peñera, la desigualdad porque vamos a hacer este ejemplo con el transporte la nueva línea 7 del metro cuando sacose esta lista a la gente de Renca le va a ser más fácil llegar a Vitacura que a fin de mes mira, está mucho mejor pelado el chancho en Chile que en Venezuela a este güey mete las cuestiones como que quiero, o sea, ya, dale Venezuela no, no, o Cuba o Cuba, no sé dime tú otra dictadura, alguien, bachillerato Corea del Norte estamos jugando bachillerato no, pero ya, espera para que tú hablara de tu plan de Transantiago pero dale, dictadura no, si Transantiago lo voy a terminar si salgo presidente en un año termino con el Transantiago ¿nos regaláis tu VIP en ese caso? no, porque la vamos a ocupar con la misma VIP el Transantiago le va a dar 50 pesos o 100 pesos a cada conductor cuando haga clink y pase la tarjetita y suene el conductor se va a hallar entre 50 y 100 pesos y el bus no se va a mover si la cosita no marca verde si marca rojo la misma gente le va a decir a la persona que se subió oiga amigo, por favor descienda de nuestro bus lo van a tirar por la ventana no es un helicóptero, ¿verdad? no, 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 Santiago ahí a la gente que se sube y dice mira, yo no pago mira, ya está mejorando no hay un billetito de 10 lucas o algo así, ¿no? no, pero hay tantas yo creo en el emprendimiento yo creo en los que tienen micros creo en las ferias libres donde las personas son propietarias de su puesto porque ese emprendedor le da más pegada a otras personas el socialismo no cree en eso ¿en qué cree el socialismo? cree en el... te recuerdo, yo no sé nada yo soy un ignorante en estas cosas no, hasta ahí en tercer año de la universidad de college pero... no, no, compadre no, pero son cosas del día a día tío Anthony, cuénteme del socialismo tengo que tener miedo bueno, te voy a hacer una clase mira, te voy a pintar un monito aquí te voy a pintar la cara del Che Guevara y te voy a decir mira, este señor era malo pero yo sí creo en el sistema de libre mercado y me siento orgulloso ¿él va a solucionarlo? yo creo que es el mejor sistema siempre puede haber algo mejor pero claramente hasta ahora no se ha mostrado ningún sistema mejor para sacar a la gente de la pobreza y de la indigencia y eso está a la vista tú puedes ver cualquier modelo socialista y mira cualquier país latinoamericano mira lo que pasa en Argentina mira lo que pasa en Bolivia mira lo que pasa en Perú mira lo que pasó en la FEUC ah, bueno es un buen ejemplo no hay asociado a los 60 millones que vuelvan los 60 millones no nos va quedando un punto ya pero espérate ¿hay más o no hay más? si no, espérate que este punto es yo estoy nervioso ¿cuánto me apunté? no, eh puntapeuco ya ¿conoces puntapeuco o no? sí, espérame tiene que ser de a 100 pero no de a 10 espérate que no se pierda ninguno ya, ¿qué pasó con Perú? ya, a ver dime me falta un tejido ya yo no conozco yo he visto lo que he visto en las noticias que no hay que decir como un reportaje siempre los periodistas censuran no soy periodista por si acá bueno peor exacto tenís la maña de periodista y no eres peñorista es lo mejor puntapeuco yo he visto lo que me sale en las noticias una vez vi un reportaje y era como con casa socobesa y como como se veía que tenía canchas tenía piscina tenía luz se veía súper bonito súper amoroso buena onda o sea de saber que es hacer la cárcel hasta yo le corto un dedo a Víctor Jara hasta yo desaparezco a alguien no le cortarías el dedo a nadie no matarías a nadie a ver sacar las cosas de contexto y analizar la situación 43 años después es muy complejo cuando hay una violación a los derechos humanos cuando hay un asesinato eso requiere una sanción y esas personas están cumpliendo con una sanción están en una cárcel y las cárceles quizás no hubieran sido como penal cordillera yo no lo habría cerrado en todo caso como lo cerró Piñera ponte el casco se podría haber agrandado puntapeuco o sea si Sebastián Piñera cerró penal cordillera lo que podría haber hecho es usar esa misma energía de la gente que estaba feliz que cerrara penal cordillera orden y patria que me emociono me emociono me emociono me emociono todo lo que me preguntan pero no es el tema que hoy día las personas de nuevo esa persona que anda en metro no está pensando en puntapeuco no está pensando en pinochet está pensando en cómo llegar a fin de mes está pensando en si lo van a saltar o no lo van a saltar está pensando en si se enferma a dónde va a ir si va a tener que ir a la urgencia al hospital o si va a poder ir y como suele suceder en este programa todo terminó en temas gay pero si tú eres libre de hacer lo que quieras con tu sexualidad viva la libertad otra cosa es que yo permita que tú te cases ajá ahí entramos a guatear pero por qué ah bueno el público el público se enojó yo quiero ir de blanco por qué no no si puedes ir de blanco donde quieras pero si no quieres cuál es tu razón a ver y por qué tú te quieres casar porque si me dice que no quieres firmarle un auge porque si las guacharrubias pueden para sacarle plata a un viejo por qué no puedo yo igual puedes firmar un auge puedes firmar un contrato pero no hay matrimonio yo creo que mi mamá vea fotos ya pero las puedes ver igual y entonces por qué si son tan igual y quién te va a casar cuál es tu problema quién te va a casar puta nos vamos para la blondie ya ya algo escandaloso algo escandaloso es que si él puede por qué yo no por qué no hay como esa igual porque soy como una persona de segunda categoría yo quiero amar ¿y tú puedes tener hijos? definamos engendrarlo dices tú no o sea no concebir un niño ¿puedes concebir un niño? no puede o sea el Espíritu Santo siempre puede hacer weas pero hasta el momento no ya no no lo va a hacer puede hacerlo con una mujer como lo hizo con María al César lo que es del César y si yo me tiro a César o a Carlos no tan fácil no sé espérate esto es pa' ti pa' los palos no pero te queda bien ahí mira ¿por qué el joven tiene que optar por traje más regalitos? oye que me voy a ir ah sí mira un ketchup otro ketchup y un mayo burger vamos a hacer la salsa rock se ganó el voto fui al burger y siempre me llevé eso para los niños como son tantos niños entonces después en la colación oye eres como la tía apenca o sea como le traje los audífonos del avión es como cuídelo se lo ganó no pero has visto algo más práctico que cuando te duele ¿no andai con un toffee también? no con un alca bueno pero ya Anthony te queríamos agradecerte por haber venido acá agradecerte sí te queremos agradecerte te queremos agradecerte por haber venido suerte avanzando con esto suerte cuando salgáis en jaca las calles todo eso espero te vaya bien cruzando Vicuña pasa el bus de la libertad para que te vayas y pasa por tu casa pero viene seguido por el de la diversidad o viene solo porque cuando me encorché con el de la diversidad también no estaban muy contentos conmigo nadie está contento contigo esta fue dura esta te salió buena con el salvante salvante programa compadre José Antonio Castro un gran servidor la palma su nombre decía para tu lo mejor José Antonio Castro te viene a ofrecer ¿cuántos millones habrías perdido tú? la izquierda aquí perdió 60 ¿aquí? no porque la derecha no pierde la plata la invierte José Antonio Castro José Antonio Castro te vamos a elegir usted no te motiva el poder ni la ambición sabemos que tú eres y vienes a pedir eres tú el presidente que vamos a elegir sube exterior sí todo lo